Bienvenidos a todos a su podcast favorito Open, hoy tenemos invitada ya de casa, ya ha estado por acá un par de veces, la licenciada Ana, ¿qué tal está? Bien, bien, con un gustazo de estar otra vez aquí yadita. Yadita, ¿verdad? La tenía así parada. No, la que hemos estado parado en general, he estado haciendo algunos solos yo por el tiempo, o sea, ha sido media noche grabando para sacar algo ahí, he estado pendiente, pero gracias, gracias por aceptar la invitación desde que la hice, ¿verdad? Eso la agradezco mucho. Y cómo ha estado, pero se ha estado moviendo también en redes, la ha visto en la televisión, ¿cómo van esos proyectos personales? Bastante bien, bastante bien, lo mencionábamos, ¿verdad? Antes de empezar, que sí estoy bien activa, especialmente en el área de la televisión, estoy bastante, bastante activa, bien interesante, bien interesante y qué bonito que los canales nuestros, los canales nacionales estén presentando tan grata importancia a la salud mental porque es muy necesario, es muy muy necesaria la salud mental y el espacio y otra cosa que compartir tan bonito también, ahora estoy como psicóloga escribiendo artículos para una revista de Argentina. O sea, ya nos estamos expandiendo. Le cuento que uno de los países que más siguen las redes de nosotros es de Argentina. ¿De veras? Sí, sí. Ah, pues. Se está hablando del, vamos, en YouTube como el treinta y pico por ciento, en Instagram como el sesenta por ciento, en Facebook como el cincuenta, una cosa así. Ajá. Hay bastante gente siguiéndonos de Argentina, bien raro, siempre lo he preguntado, me he preguntado, pero, pero qué bueno, ok, ¿qué revista para la gente? Es una página web que se llama Mental Health, o sea, ellos, aparte de brindar el servicio como tal de psicólogos y demás, y herramientas también para nosotros los psicólogos, también tienen un apartado donde suben diferentes artículos sobre salud mental, o sea, ya sea ansiedad, insomnio, cosas relacionadas a la psicología, ¿no? A la salud mental. Ahora yo formo parte de los redactores, de los redactores, o sea, ha sido una oportunidad bien bonita y bien interesante, o sea, es algo que no me imaginé que iba a ser, porque, o sea, creo que esto aquí no está muy, muy explotado, ¿no? O sea, pero está mejorando acá, está creciendo, estamos en Honduras, para los que nos están viendo por primera vez, y qué bueno, me alegra, pues, el canal es Canal 6 de Honduras, para los que están en otro país, no sé si Canal 6 tiene por internet la transmisión, pero. Sí, sí la tiene, de hecho sí, usted se mete a su página, o sea, usted pone Canal 6 en Honduras, y ahí le sale en vivo, y ahí aparece. Bien, tal vez ponemos, voy a poner el link del canal, y mándenme el link de la revista, los ponemos acá en las redes, para el que la esté escuchando, las pueda seguir, igual sus redes sociales serían en Instagram, link.gracielamedina, y solo Whatsapp, o sea, ahorita no estamos muy expandidos todavía. Claro, pero siempre la taggeo yo, así que desde nuestras redes pueden ir a las redes de la psicóloga Ana. Bien, hoy tenemos un tema interesante, hablábamos también, antes de comenzar, de que es un tema potente, es un tema muy bonito, y son traumas, ¿verdad? Traumas, y pues por ahí entran entonces los miedos, las fobias, los complejos, todo ese montón de cositas que no son lo mismo, pero a veces en la rapidez de usar los términos mal, ¿verdad? Los mezclamos. Sí, sí. Y por eso la buscaba yo esta semana para ver cómo enderezamos, ¿verdad? Esos criterios y esas definiciones. Igual, la palabra trauma nosotros la usamos súper mal, nosotros ahora decimos con toda facilidad, es que me siento traumado, pero lo decimos así como, y desde ahí comienza la mala aplicación, ¿verdad? De usarlas mal, también comienza como entenderlas mal y aplicarlas mal. Sí, definitivamente, y de hecho, creo que ahorita todo el mundo ya ha obviado de lo que vamos a hablar, por ejemplo, el miedo. La gente ya no dice, tengo miedo, la gente ahora dice, creo que estoy traumado. Ok. Pues estoy traumado. Ya sustituyeron miedo, ya sustituyeron otro tipo de emociones que me puede causar por trauma. Por trauma. Por trauma. Ahora todo, todo es, sí, hay cosas que son traumáticas, definitivamente, pero no todo es trauma. Claro. Y usted dijo algo importante y que es cierto, todo ahora es trauma. Sí, yo creo mucho en saber de las definiciones de las cosas para usarlas correctamente, ¿verdad? Yo creo mucho en hablar bien, siempre digo eso. Entonces, desde que yo escuché esa frase, porque estaba yo en una reunión y escuché, es que me siento traumado, yo, no puede ser que una palabra tan profunda como trauma, signifique cómo lo usamos. Así de, cualquier cosa estoy traumado. Usted lo definí, lo hablábamos ahorita también de, de, cuando hablábamos de ansiedad, que usted decía, hay personas que porque comen mucho dicen, es que tengo ansiedad, no, tenés hambre y sos comelona, o comelón. Pero bien, definamos entonces, comencemos por, por miedo, definiendo el miedo, definiendo trauma, no sé cómo nos podría ayudar a poder diferenciar o a poder entender. La diferencia entre miedo y trauma, empezando por ahí, para, de ahí nos vamos a despegar sobre la, el significado de ambas. El miedo es la emoción. Ok. El miedo es la emoción que yo siento. El trauma se genera por un evento. Ok. O sea, a mí el trauma, dependiendo del evento, me va a causar miedo. Muy bien. Sí. Ajá. Pero no es lo mismo. Claro, claro. Son cosas completamente diferentes. Yo puedo sentir miedo por algo. Usted puede sentir miedo por muchas cosas, pero no quiere decir que esté traumado. Ok. ¿No? O sea, puede que no tenga trauma, pero va a sentir miedo por algo, y existen diferentes tipos de miedo, ¿no? Entonces, eh, el miedo, aparte de ser un, un, una emoción, ¿verdad? O sea, ya es parte del, del, del ser humano. ¿No? O sea, igual tiene su función. Cualquiera diría, no, no, no puedo sentir miedo porque me siento, me puede sentir, hacer sentir, perdón, más vulnerable, por ejemplo, ¿no? Pero no, tampoco es malo ser vulnerable. Pero, eh, hay que tener cuidado con esa emoción porque nos volvemos más impulsivos. ¿Por el miedo? Por el miedo. Ok. Normalmente el miedo lo que hace es, eh, hacer un, un mecanismo de defensa, ¿no? El miedo tiende a ser un mecanismo de defensa. Tiende a ser que yo tome decisiones rápido, en momentos de peligro. Ok. ¿Verdad? Sí, decisiones como, más que decisiones, reacciones. Las reacciones. Ok. Correcto, correcto. O sea, dependiendo la situación, miedo voy a sentir. Muy bien. Y dependiendo la situación, es como yo voy a reaccionar. Bien. Entonces, un trauma es un evento. Ok. Es un evento. Y uno usa la palabra, estoy traumado. No, ¿por qué, qué diríamos eso? Estoy traumado. No, no. O sea, trauma es un evento. Es un evento. O sea, es un evento. Sí. Y por ejemplo, el trauma, vamos a poner, creo que uno de los ejemplos más comunes en este tipo de situaciones en cuanto al trauma, es por ejemplo la gente que ha estado en guerra. Muy bien, sí. Es como que el, el top. Yo creo que mucha gente conoce más la, 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 la palabra trauma por personas que han sido partícipes, ¿no? Que han sido militares, o sea, que han estado en guerra, que han estado en guerra. Pero usted puede tener traumas por otras cosas. Puede sufrir traumas psicológicos por abuso familiar. Ok. De verdad, digamos que usted creció en una, eh, casa o en un hogar o en una familia donde había violencia doméstica. Ok. Eso le puede generar un trauma. Aunque no haya sido contra usted. Correcto, correcto. O sea, el trauma puede, se puede generar, por ejemplo, si yo veo, eh, que una persona está siendo abusada física, psicológicamente, eh, puedo ser también, un, o puedo adquirir el trauma porque he compartido con una persona que tiene un trauma. Ok. O sea, es una especie de contagio o, o. Pareciera que sí. En ese, en ese aspecto sí. Ok. Sí se puede. No va a ser tan marcado. Ok. No va a ser tan marcado, pero sí se puede generar un trauma. Ok. Como una, o sea, por ejemplo, un niño que se expone a una persona con un trauma marcado, eh, puede asimilar ese mismo comportamiento. Correcto, correcto. Porque, eh, ¿qué es lo que pasa cuando existe un trauma? ¿Qué pasa cuando hay un trauma? Hay diferentes formas de comportamiento. Ok. Entonces, como el trauma depende del evento, entonces, volvemos al ejemplo de las personas que han estado en guerra, ¿no? Eh, el trauma o el trastorno que ellos sufren es estrés postraumático. Ok. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, alteración en el sueño. Ok. Pesadillas recurrentes respecto a la guerra. Ok. ¿Verdad? Escuchan disparos y si escuchan uno, se asustan. ¿Se escuchan un ruido similar? Si escuchan un ruido similar, reaccionan con miedo. Ok. Reaccionan con miedo, ¿verdad? Entre otras cosas. Ok. ¿Verdad? Entre otras cosas. Sí, yo leía que, que, y tiene toda la razón, leía que definir, el, el trauma, ¿verdad? Tiene ahí una raíz griega que, que va muy relacionado a, a, a significar heridas. Uh-huh. Y, eh, hablaba mucho de eso, que, que después de la Segunda Guerra Mundial, fue como el estudio más fuerte, ¿verdad? O sea, la, la cantidad de personas que quedaron marcadas o militares, como usted bien lo dice, por ese evento, pues, horrible, ¿verdad? La, 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 la guerra, eh, fue digno de estudio, ¿verdad? Fue digno de estudio, ¿verdad? Fue digno de estudio a todos esos resultados post-guerra que usted muy bien define como, como estrés post-traumático. Post-traumático, sí. O sea, hay, hay personas que son veteranas de guerra, ¿no? O veteranas de guerra, que a veces un nombre, un nombre de alguien que probablemente, eh, usted sabe que en la guerra se ven muchas cosas, muchísimas cosas. Claro. Y si este veterano fue, por ejemplo, secuestrado por el enemigo y fue torturado y torturado por a saber cuánto tiempo, ahí hay un trauma. Claro. Suponiendo que sobrevivió, él ya viene con un trauma, genera estrés post-traumático, ¿y qué pasa? Digamos que el, 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 el enemigo se llamaba John y solo escucha el nombre. Y se activa. Y se altera. O sea, y empieza a generar aquel montón de emociones, incluyendo miedo. Incluyendo miedo. Solo el, solo el nombre de esa persona puede hacer que el veterano entre en crisis. Muy bien. Porque hay un trauma, ¿no? Entonces, eh, el miedo, ¿verdad? Para definirlo, el miedo, ya lo, 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 lo mencionaba usted, el miedo es una reacción del trauma, una de las posibles reacciones de un trauma. Sí. Pero el miedo en sí, ya es un sentimiento que está en nosotros y que no solo viene de traumas, también viene de, de otras cosas, ¿verdad? De muchas cosas. O por naturalmente me, me da miedo. Sí. Algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y luego para, para entender y aprovechar que, que está acá, fobias, entonces con miedo, no sé si hay manera de poderlas. Son cosas distintas también. Ajá. Son cosas diferentes. Pero se puede como separar o entender un poco entre fobia y miedo. Sí, porque ya la fobia, ya la fobia es un trastorno. Ok. La fobia es un trastorno que forma parte de la ansiedad. Ok. Entonces sí son cosas. Totalmente diferentes. Diferentes. Por ejemplo, eh, existen cualquier cantidad de fobias, pero solo voy a mencionar de las que me acuerdo porque hay unas que tienen un poco de, de nombres medio y medio raros. Raro, sí. Nombres medio raros. Ya el nombre genera fobia. Eh, bueno, no recuerdo ahorita y es, podría considerar que es la que yo tengo miedo a las alturas, por ejemplo, es una. Muy bien. Esa es una fobia. No es un miedo, es una fobia, pero no recuerdo cómo se llama. Eh, las personas que le tienen fobia a los, a los, a las arañas, por ejemplo. Ajá. Creo que eso es aranofobia. Claro. Entre hoy, cualquier cantidad. Y así. Sí, son animales, son lugares, son... Sí. De acuerdo. Eh, existe, por ejemplo, la agorafobia, que es, por ejemplo, la parte de, de, de lugares con gente. Ok. Y son cosas que... Y una consulta, la fobia sería, eh, resultado de un trauma también, podría, o no necesariamente. No necesariamente. Ok. No necesariamente podría ser, eh, por un trauma, no. Es algo que puede venir, es algo que a mí me genera ansiedad, que no me gusta. O sea, eso de que no lo puedo ver, eh, que la fobia causa un miedo o... Más alterado. Uy, sí. Y el trauma, o sea, y las reacciones del trauma, entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las maneras en poder identificar que tengo un trauma? Eh, como va a depender mucho también la situación, pero sí hay diferentes reacciones. Hay reacciones físicas, hay reacciones psicológicas, obviamente, a nivel de comportamiento, ¿verdad? Eh, creo que lo mencionábamos antes de iniciar, y es que una, una reacción física puede ser el dolor de cabeza, por ejemplo. Ok. Un dolor constante de cabeza, ¿verdad? Eh, nerviosismo, no, eh, probablemente no le guste salir solo, o sola, ¿verdad? Dependiendo mucho del, de cuál es la raíz del trauma, ¿verdad? Puede sentir fatiga también, ¿verdad? Eh, alteración a nivel estomacal. Ok. Puede presentar alteración a nivel estomacal, ya sea que no le da hambre o si le da hambre, y si le da hambre, eh, lo, lo expulsa de alguna forma que le daña también, ¿no? O sea, siempre, como el cuerpo, el cuerpo funciona de la siguiente manera, cuando yo no me siento bien. Ok. Mi cerebro necesita exteriorizar todo eso. Claro. Llámese sentimientos negativos o pensamientos negativos, ¿verdad? O algo que ya a mi cuerpo le está haciendo mal. Entonces, mi cerebro manda mensaje de, no me estoy sintiendo bien. Ok. Y, y lo mismo pasa con los traumas, o sea, creo que siempre hay un momento de quiebra, ¿no? O sea, siempre hay algo que me altera. Porque el trauma y el estar, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a vivir con el trauma. Ahora, es altamente complicado, sin ayuda a poder entender que estoy, que estoy experimentando, ¿de acuerdo? Eh, porque a pesar de que lo acaba de explicar, todavía mi cabeza está como, wow. Sí. Digamos, siento miedo, es un trauma o es una fobia, es muy difícil sin ayuda poderlo identificar. Sí. ¿Cuál sería como, como la parte de ustedes? O sea, que, que, obvio, me imagino que en las sesiones van identificando o, o simplemente tienen que atenderlo pensando que es cualquiera de las dos, ¿cuál sería el proceso que siguen? Ok. Varía porque tratar un miedo es un poco más fácil, digamos. Ok. Un poco más fácil. Porque es una emoción. Uh-huh. Y, en este caso, si es un miedo o una fobia, al paciente se le dan herramientas para que pueda gestionar esas emociones, o esa emoción en específico que es lo que lo altera. En el caso del trauma y específicamente del estrés postraumático, que es el que normalmente da. Ok. Eh, hay colegas o hay profesionales de la psicología que son especialistas en estrés postraumático. Ok. Entonces, si, si digamos que a mí me llega un paciente que cumple los rasgos de estrés postraumático, yo lo puedo diagnosticar con, con el, con el trastorno. Ok. Pero no es mi especialidad. Lo refería. Entonces, hay que remitir a un colega que tenga experiencia con pacientes. ¿Cómo podría, cómo podría usted ayudarle? Yo sé que se necesita. Sería a punta de, 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 de un servicio como el de ustedes, ¿verdad? Sí. Una, eh, ¿cómo se llama? Una cita, ¿cómo se daría? Una sesión con ustedes. Sí. Y con un psicólogo. Sí. Y poder atender eso. Pero, para alguien en este momento que está preguntándose, ¿tengo yo miedo? ¿tengo fobia? ¿tengo un trauma? ¿Qué sería lo que uno se tiene que preguntar para poder decir, es posible que sea un trauma? No estoy diciendo que, que trate de, de, de atender a las personas a través de mi pregunta y que la gente que escuche esto diga, ah. Sí, sí. No, no estoy diciendo eso, pero algo puede servir. Decir, ¿cómo, cómo puede alguien que se está preguntando ahorita decir, es posible que sea un trauma? Que sea un trauma. Eh, volvemos a la parte del evento. Ok. Tiene que haber un evento. Tiene que haber un evento. O sea, por ley, para tener un trauma tiene que haber un evento. No me voy a traumar porque sí. Por cualquier cosa. No, no viene como el miedo ya en el paquete. No, no, no. O sea, nosotros ya nacemos con miedo porque es un sentimiento, ¿verdad? La fobia la descubrimos hasta que ya empezamos a experimentar qué es lo que me causa miedo. Claro. Pero que es un miedo bastante intenso. Claro. En el caso del trauma tiene que haber un, un evento. Y, como se lo mencionaba, puede ser un evento dentro de hogar, puede ser, eh, un accidente, por ejemplo. Ya sea que yo choqué o me chocaron o me atropellaron. Ok. No, eso puede generar un trauma. Al grado de que no quiero volver a manejar. Me da ansiedad manejar. Ok. Me da miedo manejar. Ahí hay un trauma. Claro, porque es algo, se podría decirse entonces que si tenés esa reacción de ansiedad. Sí. Eh, para algo que es muy común, como manejar. Manejar. Hay que analizarlo, ¿verdad? Hay que, hay que, hay que ver qué pasa. Y si, y si identificas que tuviste un accidente, entonces, como, es muy probable que tengas un trauma. Es muy probable. Sí, de hecho, sí, eh, ha pasado, y voy a contar una experiencia. Ajá. Eh, a mí me pasó. No fue, y eso que no fue un accidente muy grande. Ok. Eh, iba pasando muchacho en una moto. Yo no me fijo. Y aquí no hay mucha educación vial. Entonces, eh, cuando uno da pasada peatón, tiene que poner intermitente. Y ningún carro tenía intermitente. Si yo pasé, gracias a Dios, no iba corriendo. No pasó nada, pero el susto. De estar cerca de atropellar algo. Exactamente, yo bloqueada. Entonces, yo no me sentía, y, y la parte contradictoria está en que me alteraba más cuando manejaba otra persona, y no manejaba yo. Ok. Porque yo no tenía el control del, del vehículo. Entonces, eh, cuando, cuando salía, o manejaba a mi hermano, manejaba a una amiga, era como que bajar la velocidad, o sea, era una ansiedad terrible. Pero, yo nunca había experimentado eso. Ok. Nunca he experimentado esa sensación de miedo. Sí he tenido miedo en otras ocasiones, pero nunca a ese grado. Ok. O sea, creo que ahí, yo ya experimenté que es tener ansiedad, pero con miedo, o sea, de eso de que, no, yo me quiero bajar. O, por ejemplo, yo necesitaba que me estuvieran hablando. Porque era, sí. Cuando manejaba. Cuando alguien, cuando alguien más manejaba. Ok. Wow. Porque cuando no hablaban, yo me, yo era como que, no, pero mira, te estás acercando mucho. Frená. No, ya estamos muy cerca. O sea, era, era terrible. Fue, o sea, yo solita lo, lo fui trabajando. Eh, igual, en su momento sí tuve que dialogarlo con mi psicóloga. Pero, ya, ya se bajó, ya ahorita, ya. Porque no fue un, si, diferente hubiese sido, si hubiese atropellado a la persona. Ok, yo leí, eh, y tal vez va por ahí, por su ejemplo, para ver si lo amarramos. Leí que sí hay, eh, ya vamos a hablar de algunos tipos de trauma. Uh-huh. Pero, pero vi que sí habían, eh, una especie de, de, de clasificación hablando de potencia. Uh-huh. Sé que hay tipos de trauma, pero también vi que, mientras leía que habían como simples y complejos. Uh-huh. Y creo que puede ir por donde usted decía, o sea, no el, tuve el susto de estar cerca de atropellar a alguien. Eso me traumó. Uh-huh. Uh-huh. Pero, si lo hubiese atropellado, el trauma, entonces, es de otro nivel. O sea, hay, hay niveles de un trauma. Sí, hay niveles. Sí, hay niveles. Sí, está el, el, por ejemplo, está el agudo, ¿verdad? Ok. Que, eh, solo, ese trauma resulta de un evento. De un solo evento, el agudo. O sea, como atropellar a alguien. Correcto. O algo así, puntual. Sí. Que no te va a pasar muchas veces. Sí. Ok. Ese, ese, ese evento puede ser estresante o peligroso. Ok. Puede ser que atropelle a alguien, puede ser que vi que mataron a alguien. Claro. Es un evento demasiado potente. Es un evento, exactamente. Ese, ese es el trauma agudo. Es un trauma, genera un trauma agudo. Ese genera un trauma agudo. ¿Ese es más difícil de tratar o qué pasa? Lleva más tiempo. Ok. Lleva más tiempo. Y dependiendo la reacción de la persona, porque no todos reaccionamos de la misma manera, dependiendo de la reacción de la persona, va a ser el tratamiento. Y, por ejemplo, puede que esta persona no necesite psiquiatra para regular el estado de ánimo. Ok. Estamos hablando de fármaco. Claro. Pero puede que sí, la otra que sí vio que mataron a alguien. Necesite eso. Necesite eso. Eso es como la estructura emocional es diferente. Sí, completamente. Depende mucho de la persona. Muy bien. Y también, obviamente, del evento. Claro. ¿Verdad? En el caso, el segundo tramo, el segundo tipo, es el crónico. Ya en este, es como que la exposición repetida y prolongada del suceso del evento. ¿Verdad? Es como usted decía, un abuso. Un abuso. O sea, que dura años, toda tu infancia o mucho tiempo de tu infancia. Correcto. Y estamos hablando de cualquier tipo de abuso. Claro. Cualquier tipo de abuso. O, por ejemplo, una persona que intimida mucho a otra, ¿no? Que probablemente se pueda ver en los trabajos, ¿no? De que el jefe hace esto y... Primero inicia como miedo. Ok. Primero el miedo empieza a hacerse parte de la persona y después ese miedo se vuelve trauma. Sí, el trauma puede generar miedo. Abusos físicos son que te golpean. Abusos verbales son que te... Ya entra la parte psicológica. Te insultan. Correcto. Sí. Y psicológicos. Ahí es cuando ya empiezan a como a adentrarse más. O sea, la parte de los... Abusos. Sí. Me refiero a la parte verbal. Ajá. Va mucho de la mano con... Con... Con los psicológicos. Porque es lo que yo digo de la otra persona ni la forma en la que yo lo digo. Ok. Verdad. Al grado de dañar psicológicamente. Por ejemplo, vos no servís. Empiezan como que con lo más tranquilo, ¿no? Ok. Un abuso verbal entonces es directamente relacionado a un abuso psicológico. Sí. Ok. Sí. Es por lo que digo. O sea, un abuso verbal que un psicológico. Es como cuando dicen duele más una palabra que un golpe. O sea, el golpe se va a sanar. Pero lo que usted me dijo, no. Por eso es. Eso va a quedar almacenado toda la vida tal cual y me lo dijo. Ahora, ¿y qué piensa de esto entonces? Esa teoría podría cambiar si nosotros estuviésemos más abiertos al tratamiento de la salud mental. Sí. Verdad. O sea, es posible que eso que acaba de decir usted esa hipótesis o ahora ya es una máxima fuese diferente si tuviésemos una cultura de salud mental, ¿verdad? De terapia, de acompañamiento. Sí, definitivamente. Es la parte... No es que no me va a doler, por ejemplo. Ya sea enseñarle a la persona que me dañó a no seguir dañando o a tener más comunicación asertiva e inteligencia emocional para decirme las cosas. O a mí que me lo está diciendo a que no me afecte. Porque esa es la cuestión. Que si yo me permito que me afecte, me daño psicológicamente. Exacto. Ese es mi punto, ¿verdad? Y yo no quiero sonar, pero ya que lo dijo usted. Yo no quiero sonar a menospreciar lo que siente alguien que nos está escuchando. Que fue... Que tuvo violencia verbal, ¿verdad? O violencia psicológica. Y que yo en este momento estoy diciendo, pienso que es más grave la física. Y se volvió más grave la psicológica y la verbal porque lo hemos permitido. Correcto. Porque tenemos dañado la estima, ¿verdad? Porque no tenemos sanidad mental. Sí. Porque no tenemos sanidad espiritual incluso. Sí. Nos acompañamos poco de un psicólogo. Usted es alguien que pelea mucho por la salud mental, ¿verdad? Sí. Es su bandera, ¿verdad? Y me encanta porque el primer tema que hablamos fue salud mental. Pueden ir al canal a verlo. En los jóvenes pero hablamos de todo. ¿Verdad? Entonces, si nosotros fuésemos más cercanos al apoyo de un psicólogo o de un guía espiritual, ojalá que también crean en eso, seríamos más fuertes. Y yo preferiría que alguien me diga tonto, estúpido, porque no me va a afectar, porque estoy fuerte emocionalmente. Correcto. A que me pegue. Sí. ¿Verdad? Pero la teoría es más rápido, sana más rápido el golpe que la palabra porque somos muy débiles, muy difíciles. No olvidar, pero que no me afecte. Claro. ¿Verdad? O sea, no olvido lo que me dijiste, pero... Pero no me afecta, no permito que me afecte. No permito, o sea, es una decisión, pero para yo poder decidir que no me afecte, tengo que estar emocionalmente fuerte. ¿Qué da, qué es lo que... Bueno, no estamos saliendo, pero... Sí. Pero la estima, o sea, ¿por qué es tan frágil la estima de las personas? Tiene mucho que ver en el ambiente en el que crezco. Ok. Tiene mucho, mucho que ver la familia. ¿Verdad? La familia. Por ejemplo, yo soy la primer psicóloga. ¿De su familia? De mi familia. Ok. Y vengo de una familia que no cree en el psicólogo. Ok. Entonces ha sido... Mi lucha no solo es afuera, mi lucha también es en mi casa. Entonces viene mucho de ahí. Ok. O sea... No creen en la ayuda de un psicólogo. Ajá. Porque se relaciona con estoy loco, yo no estoy loco. Exactamente. Ese es el estigma que tenemos nosotros los psicólogos. Sí. Verdad. Lastimosamente, pero aquí estamos para quitar ese estigma. Pero sí tiene mucho que ver. La familia tiene mucho que ver. O sea, a nosotros creo que nos enseñan mucho, ya sea a nivel cultural o lo que sea, que no podemos expresarnos. Ajá. Eso es de débiles. Decir lo que siento es de personas débiles, vos no tenés que ser vulnerables, vos no tenés que llorar, yo pasé por esto y aquí estoy, ¿no? Como encerrar. Exacto. O sea, eso de inhibir emociones no es bueno. Eso daña estima, daña la estima. Sí. De acuerdo. Sí, porque, ¿verdad? Estás como fragmentado fragmentado por dentro. Ajá. Sí. Sí, totalmente. O sea, las emociones tienen que salir. ¿Qué pasa cuando sufro un trauma? No lo puedo hablar. Sí, peor. Sí. Me explico. O sea, a mí no me enseñaron a hablar, a mí no me enseñaron a exteriorizar, a mí no me enseñaron a expresarme cómo me siento. Entonces, si yo sufro un trauma de cualquier tipo, no, no lo puedo decir. ¿Qué es lo que más, si le tocara elegir y ponerle el mayor puntaje a lo que impide o inhibe a una persona hablar de su debilidad o de su problema? ¿Es la pena? ¿Es el miedo? Podría considerar que es el miedo. El miedo. El rechazo. El miedo en muchos aspectos. Porque yo siempre he dicho, y esto se lo he dicho mucho a mis pacientes, yo tengo muchos pacientes adultos. La causa de los problemas, si tiene traumas, que uno puede tener traumas de la infancia, la culpa, y esto lo digo con mucho respeto, lo tienen los padres. Ok. Si yo traigo traumas de chiquito, papá o mamá no estuvo o papá o mamá es la causante de, ¿no? Entonces, el miedo, yo he tenido casos donde mis pacientes me dicen, quiero tratar el proceso solo o sola, porque no quiero que mis papás se den cuenta. ¿Y eso es bueno? No. No. La raíz de todo es la familia. Ok. Verdad. Mi bienestar y malestar, de dónde viene, de dónde surge. Todo surge en el hogar, todo surge en la familia. Entonces, eventualmente yo les digo a mis pacientes, yo voy a tener que hablar con sus papás, porque hay de casos a casos. Ok. Y hay casos bastante delicados que aunque ellos sean adultos, necesito la intervención de los papás. Ok. Más que todo, para ayuda, para ayuda y entendimiento, porque ¿qué pasa? Cuando traemos muchas cosas reprimidas en cuanto a nuestros padres, cuesta mucho salir, no digo que no se pueda, pero el proceso es más lento. Ok. Y si hay un trauma, por ejemplo, un abuso que probablemente pasó a los 4, 5, 6, 7 años, que era un niño. Claro. Y mamá y papá lo conocían, ¿no? Y lo vengo a exteriorizar hasta ahorita, a los 25, 26, con mi psicóloga, pero nunca se lo he dicho a mis papás. O sea, papá y mamá tienen que saber. Ok. Porque hay algo que hicieron ahí que no estuvo bien. Ok. ¿Verdad? Y ahí hay un trauma, porque han pasado tantos años y todavía afecta. Ahora, no todo, un ejemplo como el que está dando usted, no siempre se tiene identificado. Se descubre en un proceso como un psicólogo. A veces, la mente es increíble, aunque no parezca. O sea, es una cosa espectacular. Ese tipo de situaciones o sucesos. Ok. Volvemos a que depende mucho el evento. Y va a depender mucho la edad. Por ejemplo, si hay un trauma de abuso, cuando yo estaba pequeño, el cerebro decide bloquear. Ok. Al grado de que la persona crece y no se acuerda. La persona no se acuerda. Lo que sí pasa es que siente miedo a algo. ¿Verdad? Siente miedo a algo. No me siento cómoda cuando estoy cerca de algo. No me gusta que me toquen. No. Hay miedo a algo, pero no sabe por qué. Ok. ¿Y ustedes qué hacen? Indagan. No estoy diciendo que me dé su método, pero indagan en... Porque la persona en ese momento no sabe. No sabe. Lo bloquea. Sí. O sea, no puede... Bajo una simple pregunta de... ¿Hay algo bloqueado en ustedes? No, ¿verdad? O sea, es como ustedes tienen que ir navegando en el... En el inconsciente. Sí. O sea, como ir ahí. Sí. Ustedes van como... O sea, me causa... Como viendo reacciones. Sí, me causa gracia porque a veces los pacientes llegan y es como... No, mire que yo vengo por este específico problema, conflicto, como lo quieran llamar. Y yo, ok. Está bien. Pero cuando ya se va desarrollando la situación, digo, no. Hay algo más clara. Aquí hay algo más. O sea, uno que es psicólogo clínico. El psicólogo clínico va a poder determinar o... Nosotros lo llamamos el ojo clínico. Nosotros desarrollamos eso. Uno ve que hay algo más. O sea, esta situación de ahorita la generó algo del pasado. Ok. ¿Verdad? Entonces, a veces yo les digo a mis pacientes, mire, o sea, sí vamos a trabajar esto. Y a medida que se va desarrollando la sesión o la terapia o el proceso, yo voy viendo otras cositas. Y es que el paciente empieza solito o solita a sacar cosas. Claro. Entonces yo digo, no, entonces no. Mire, uno va atando, ¿verdad? Uno de psicólogo escribe todo. Claro. No todo lo escribe. Yo por lo menos yo soy de la vieja escuela, que es a manito. Porque a veces ellos dicen algo y después no lo recuerdan. Ok. Sino que es algo... Me acordé ahorita, lo dije y ya se lo vuelvo a decir la siguiente sesión. No, yo no le dije eso. Sí, claro que sí. Y uno se va, ¿no? Yo le digo, miren, aquí hay algo que necesita verse desde el fondo y el fondo es prácticamente desde que nació. Muy bien. Una pregunta entonces. Como padres, ya mencionó usted que muchas cosas comienzan ahí, mucha responsabilidad y culpables están en los padres. Sí. Una consulta, por ejemplo, hablando de ayudar en el estima, para no irnos, ¿verdad? Porque serían muchas cosas, pero para ayudar en el estima o, sí, de un padre, ¿qué podría hacer con un hijo desde pequeño? ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace para no dañar el estima? Para estima de un niño. Ajá. Para que un niño crezca con un autoestima o un estima más fortalecida. Saludable. Eh... va a depender mucho de cómo se siente el padre, empezando por ahí. Ok. ¿Verdad? Depende mucho de cómo se sienta o cómo se sientan como padres, ¿verdad? En el caso de que crezca en un núcleo familiar, ¿dónde están ambos padres? Ok. Porque puede ser solo papá o solo mamá, que hay muchos casos así. Pero, por ejemplo, lo que sí hay que dejar de lado, que es muy, muy importante para la crianza y que su hijo o su hija crezca con una autoestima saludable, es, por ejemplo, dejar de lado el estilo de crianza que tuvieron conmigo. Ok. O si la quieren utilizar, utilizarla de manera más moderada, ¿no? Porque vivimos en una época donde mamá viene o papá viene y dice, es que a mí me crearon así funcionó. Pero no se dan cuenta de la cantidad de traumas que traen. Claro. Porque hay traumas, o sea, en el estilo de crianza de antes, o sea, hay traumas. Ok. Pero no les enseñaron a exteriorizar, no les enseñaron a gestionar emociones o a identificar emociones. Ok. Pero trauma hay. Ahora, por ejemplo, esa crianza de antes la podríamos platicar en algunos términos. Por ejemplo, pegar con faja, con palo, con... Entonces, ¿qué piensa usted como psicóloga de esa área? En ese, con ese tipo de armamento, no. No. Está, no, porque, o sea, uno puede matar a una persona. Claro. Así, ¿no? Y recordemos que cuando a uno le pegaron, porque esa era la época que a mí me... Con faja, pero sí. Claro. Eh... Eso puede generar un trauma. O sea, un miedo excesivo hacia la persona que está pegando, por ejemplo. O sea, ¿y qué es lo que pasa ahí? Ya le voy a contestar respecto a qué pienso al castigo físico. ¿Qué puede pasar ahí, por ejemplo, cuando yo recibí mucho castigo físico? Me limito a muchas cosas. Para no fallar. Para no... O sea, sí. Es como, no, no puedo hacer esto porque... Hay faja. Sí. Y de grande es peor. Sí. ¿No? Ajá. Eh... Volviendo a lo del... ¿Qué pienso del castigo? Yo estoy a favor del castigo físico. Claro. Yo estoy a favor del castigo físico, pero medido. Sí. Con un método. Con un método. Sí, vaya. Eh... Me da risa porque esta semana, hace dos días, puse un clip de... Hay un... Hay un video... Hay un episodio de nosotros que se llama... Y esos niños... ¿Acaso no tienen padres? Ajá. Y... Eh... Llegamos al punto de eso, del castigo, ¿verdad? Y yo estoy en contra del castigo físico. Pero... Eh... Pero me refiero a eso, al castigo. No a la disciplina, que incluye faja, chancleta, eso estoy a favor. ¿De acuerdo? Al castigo, al hecho de que ese fin de la faja y la chancleta no es disciplinar, no es educar, es castigar. Es castigar. Entonces lleva violencia, no lleva sentido, no lleva educación, no lleva propósito, solo lleva castigo. Yo no estoy a favor. Y me da risa porque siempre que digo esto, van, la gente empieza a tirarme, ¿verdad? Y puse en el clip, y arranco el clip diciendo, siempre la gente no escucha, todo, no me termina de escuchar, se quedan en donde digo, estoy en contra del castigo, y me rumba, ¿verdad? ¡Pah! Inmediatamente lo postee y ya puso a alguien, no puedes, no sé qué, que... Pero ese es el punto, ¿verdad? O sea, estoy en contra del castigo, ese castigo que no lleva propósito, no lleva educación, no lleva... Pero la disciplina, sí, sí, como padre, pienso yo, decís, aquí en esta casa se hace así, ¿de acuerdo? Se hace así las cosas, tienen que hacer las tareas, y no la hace, entonces, bueno, como sabe que la regla en la casa es hacer las tareas, lo voy a disciplinar, y la disciplinar es, incluye en esta casa, faja, tome, 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 entendió, mil disculpas, te amo, pero lo hago porque te amo. Estoy a favor de eso. Pero que el niño está así en la cama, jugando, y llega alguien por detrás con un palo, y le da ¡pah! ¡pah! Y el niño queda así, y se va. Yo estoy en contra de eso. Sí. O sea, eso no me parece. ¿Qué es lo que normalmente pasa? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Por eso digo yo, tenemos que hacer una campaña de qué significa pegar. Yo no estoy diciendo, no le pegue. No le pegue, sí. ¿Verdad? Pero si es tu estilo, y si es tu manera de pegar, hacerlo por lo menos tras un método, tras algo decente. Es que volvemos a la parte de que comparan, es que conmigo lo hicieron y funcionó. ¿Cómo estás segura que funcionó? Es que ese es el punto. Volvemos a la parte de los traumas, me causa gracia porque no sé con quién hablaba de eso, fue hace poco realmente. Y mencionamos eso, de que el estilo de crianza de antes era más estricto que el que nos dieron a nosotros. Claro. No digo que el que nos dieron a nosotros no fue estricto, pero no fue como el de ellos. Entonces es como, sí, pero mira, eso genera un montón de trauma. Sí, claro. Ahora, y la decisión ahí es como para darle un buen, una buena educación a nivel de autoestima a mi hijo, es no repetir ese patrón. Claro. No es seguir con eso de, ay, es que conmigo lo hicieron y conmigo funcionó. No, 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 porque volvemos otra, o sea, todo se enlaza. El pobre niño o la pobre niña va a crecer traumado. Sí. O sea, eso es algo que le va a quedar en el inconsciente toda la vida. Sí, pero entonces, sin abandonar ese punto, no uses el método que usaron con vos solo porque te tocó. Y porque creen que funcionó con ellos, va a funcionar. Como que estuvieran bien, porque no han ido al psicólogo. Exacto. Entonces tenemos una de las cuestiones, es el castigo, ya lo hablamos un poquito. Deberíamos hablar esto más profundo. Pero bien, el segundo, le pregunto, es el afecto. O sea, nuevamente, las generaciones anteriores eran mucho menos afectivas, menos abrazos, menos besos. Eso, ¿cómo afecta en la estima de un niño? O sea, ¿cuál? Mucho. Aunque no lo crea el que nos esté viendo, el no decirle a un hijo o a una hija, lo estás haciendo bien, me siento orgulloso. Aunque usted no sea afectivo. Ok. Porque hay gente que no es muy expresiva. Ok. ¿Verdad? Por lo menos expresar. Expresar. Wow. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese niño crece, cuando ese niño ya entra a la adultez, le cuesta. Él no puede ser validado, él cree que está haciendo todas las cosas mal. A veces pasa eso, se vuelve una necesidad a veces buscar también la aprobación de otros. Como mis papás no me la dieron, necesito buscarle en alguien. Claro, mi papá nunca me dijo, lo estás haciendo bien. Ajá. Y un grupo de mareros me dice, sos lo máximo. Lo máximo. Entonces, hay apego, ¿verdad? Exacto, exacto. Se genera un apego, definitivamente. O sea, muchas veces lo que mis papás no me dan, yo lo voy a buscar afuera. Y muchas veces son necesidades emocionales, necesidades afectivas. Sí. Bueno, excelente. Mire que a mí eso, tal vez lo hablamos algún día, pero a mí me llama la atención eso. O sea, es un gran tema discutir si hay que darle con un palo a un niño o no. Pero nadie habla de cuánto hay que decirles palabras positivas o cuántos besos hay que darles. Eso no es un tema. Exactamente. Cuántos abrazos. Nadie pelea por eso, nadie habla, nadie saca un video diciendo, deberían ser 200 abrazos al día. No. Pero toquenles la chancleta y la faja y se, es que se erizan. Solo es que me escuchen a mí decir, estoy en contra de la violencia de pegarle a un niño. No siguen escuchando. Vio todo lo que le dije yo ahorita. Hasta ahí, ahí llegan y empiezan a insultarme. O sea, es cuestión de que lo, pero me da risa que esta semana arranco diciendo eso. Terminen de escucharme. Pero solo escuchan eso y ya. Pero nadie habla de darles besos, de darles abrazos. Nadie habla. Y la cuestión ahora es, ¿ha escuchado esa famosa generación de cristal? Claro. Ok. No digo que antes no era necesario decirle a mi hijo, te quiero, me siento orgulloso, sigamos. ¿No? O sea, así. De hecho era más necesario porque los que somos de casi finales de los 90, pero todavía de los 90, también crecimos sin eso. ¿No? Que mamá o papá nunca nos dijo, mira, te quiero, te amo, o un abrazo. Campeón, sí. Exacto. Porque a mi mamá o a mi papá no se lo dieron. Claro. ¿No? Así es. Entonces ahí es como... Sí, yo, eso también no lo deberíamos olvidar, ¿verdad? Que no es que papá y mamá estaban planificando. No, jamás le voy a decir. Es que no lo sintieron. No se lo dieron. Nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. Y no lo tuvieron. Fue peor que nosotros. Sí. Yo siento que esa generación antes de nosotros no fueron expresivos, no fueron amorosos, pero pararon el ciclo. Sí. Y yo respeto eso. Sí. Y deberíamos honrar más eso de nuestros padres. Sí. Porque no fueron los abrazadores y besadores, es cierto, pero pararon el ciclo. Porque el ciclo, la temporada de ellos fue horrible. Sí. Porque no habían ni abrazos, ni besos, y ellos hicieran cables, espinas, fuego, o sea. Es cierto, es cierto. O sea, y ellos pararon, pararon porque pararon. Eso hay que darles honor a la generación de nuestros padres porque ellos pararon. Sí. Nosotros debemos ser esa generación que, bueno, va al beso, va al abrazo, somos más. Les reconoce. Así es. Les reconoce. Tampoco en exceso. En exceso porque los debilidad debilitamos. Sí, sí, sí. En exceso tampoco porque todo en exceso es malo. Sí. Incluso dar amor de más, malo. Y esa va a ser, la debilidad de esta generación es esa. Sí. Es muy complaciente. Exacto. Pero ahí vamos ajustándonos, ¿verdad? Sí. Ser padre es un... Es un reto, es un reto. Sí. Ser papá no es fácil. Cuando le toque. Sí. Bien, entonces, por ejemplo, tipos de trauma que no la dejé nunca avanzar, le cambié como como lo siento. No, pero igual se va porque, o sea, los primeros traumas vienen de la niñez. Claro. Vienen desde ahí atrás. Otro es el complejo, ¿verdad? Que en este caso es la exposición a múltiples eventos. Ok. Que pueden ser traumáticos. Ok. O pueden ser, o sea, en un día usted puede tener varios eventos diferentes que le pueden causar, le pueden causar el trauma. O sea, que lo asalten. Ese puede ser un evento traumático, ¿verdad? Wow. Y que ese mismo día usted sea público de otro asalto y que tal vez hieran o matan a la otra persona o que vea un accidente, ¿verdad? Ok. Son diferentes eventos. En el caso del trauma complejo, se presencian diferentes eventos traumáticos. Ok. ¿Verdad? Solo son esos tres, agudo, crónico y complejo. Ahora, una consulta. ¿Usted hablaba de estrés postraumático? Sí. ¿Eso es un...? Trastorno. Un trastorno. Sí. Ah, un trastorno del estrés postraumático. Postraumático. Ok, ok. Es un trastorno, sí. Ok. Y no hay más trastornos relacionados a un trauma, ¿no? Eh, sí, sí, pero, eh, volvemos a la parte del evento, puede causar ansiedad, por ejemplo. Eh, depresión, ¿verdad? Pero el que más, o sea, el más común es el estrés postraumático. El estrés postraumático. El estrés postraumático. Ahora, vamos para, para aterrizar un poco, eh, la, mi mente, sobre todo. Eh, por ejemplo, ¿alguien le tiene miedo a las arañas? Ya dijimos, eso se calcula un poco más por fobia. Sí. Una fobia. Sí. Es una gran posibilidad. Altura. Fobia. Eh, miedo a, eh, esa sensación de estar encerrado me genera esos claves de fobia. O sea, estás ahí. Y los conocemos un poco algunas palabras. ¿Verdad? Ahora, eh, una araña mató a alguien y yo vi que murió, eso difícilmente es una fobia. Eso puede ser un trauma, ¿verdad? Puede, puede. Te va a generar, te puede generar un trauma. Sí, puede generar un trauma. Y claro, ves una araña, pero, pero no es que naciste con la fobia de la araña. Con la fobia, correcto. Es que hubo un evento. O por ejemplo, eh, ver como un animal salvaje, tal vez no que mate otro animal porque es el ciclo de la vida, ¿no? Pero que haga. Pero si, por ejemplo, es una persona, me puede generar un trauma. Claro. Y si, digamos, ajá, fue un león. Un león, un oso. No es leonofobia, sino es que es un trauma de haber visto un evento así. Un evento así. Y es un evento bastante. Ahora, por ejemplo, eh, hablar en público. Ajá. ¿Cómo es que se llama ese? ¿Qué? Tiene un nombre. Pero, pero. Pero ese es más miedo. ¿Verdad? Sí. O sea, pero, ¿por qué tiene tanto peso hablar en público? Porque es tan difícil hablar en público para muchas personas. O sea, es, eso es algo que ustedes como psicólogos deberían. Es el miedo como a equivocarnos. Sí. Es más el miedo a equivocarnos. A mí me pasaba. Yo tenía pavor a hablar en público. Sí. Sí. Dios. Y cómo, cómo se supera hablar en público. Porque sí me gustaría, atendamos ese tema un poco. Porque, eh, vaya, las sensaciones, claro, las personas como que sudan. Uy, un montón. Se ponen nerviosas. Un montón. O sea. O sea, vomitan. Voy a hablar desde mi, desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Porque a mí me pasó. Yo odiaba. Yo odiaba hablar en público. Nunca me gustó. Eh, recuerdo cuando en el colegio nos tocaba exponer. Incluso hasta en la universidad me pasaba. O sea, me temblaban las manos. Me sudaban. Bueno, había momentos en los que me reportaba enferma porque yo sabía que iba a exponer. No podía. O sea, se me bajaba el azúcar. Wow. Se me bajaba. O sea, me daban ganas de vomitar. Sentía que a mí me... Era terrible. Ok. Terrible, terrible. ¿Cómo pasas de no poder exponerle a tres personas, cinco personas, seis, siete? Eh, a hablar en un canal de televisión o en cualquier lugar. ¿Cómo? Afrontando ese miedo. ¿O sea? Haciendo lo que me causa miedo. ¿Y eso lo hizo de manera natural? ¿Eso lo hizo después de un proceso con un psicólogo? ¿Eso lo hizo porque tocó? Eh, me tocó. Eh, de hecho el miedo lo empecé a perder cuando yo formé parte de un voluntariado en la universidad. Ok. Eh, de esas decisiones impulsivas que le pegan a uno. O sea, yo sabía que no podía hablar en público. Ajá. Y me da por meterme en un voluntariado. Pero no sabía que iba a tener... Que me iba a tocar hablar. O sea, decía, me hago la enferma el día que toco o lo edito, pero... Sí. Y el... El culo mal. Pero al catarino yo no iba porque era en el área de oncología. Entonces ahí ocupaba más de preparación. Entonces solo al materno. El primer día se suponía que yo solo iba a ir a ver cómo era el proceso. ¿Verdad? Cómo lo hacían. Eh, el tema que iban a exponer. Yo no sabía que iban a hablar. Yo no sabía absolutamente nada. Ok. Y a mí me toca con el equipo que le toca ir a exponer a consulta externa. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al materno. No. Pero ahí pasa abarrotado de mamás embarazadas, de mamás que dieron a luz, que están esperando cita. O sea, pasa súper... Todos los días. Wow. Yo... Bueno, mire, te toco en consulta externa. Qué bien. ¿Con quiénes? ¿Con ellos? Ah, ok. Resulta que una de las que tenía que ir no llegó. Y me dicen, bueno, Ana, usted va a exponer. Y yo, ¿cómo? Pero si no estoy preparada. No, no se preocupe. Usted diga algo ahí. Y yo, Dios santo, ¿cómo voy a hacer? Porque a mí me causa estrés no ir preparada. Y de por sí, no me gustaba hablar en público. Y dije yo, Dios mío, aquí me va a dar de todo, dije yo, sí. O sea, de hecho, yo no quería que les dijeran, bueno, cada quien a su área. Yo estaba diciendo, Dios mío, que se atrase, no sé, que pase cualquier cosa, pero yo no quiero ir por dentro. Pero bueno, ni modo, tocó. O sea, me agarraron a quemarropa. O sea, fue como de que, como, me agarraron y bueno, huele solito. Sí. Fue horrible, fue horrible. Para mí, esa primera experiencia fue terrible. Pero luego, mira. Pero ahora ya salgo hasta en televisión. O sea, fue, fue, no fue traumático, pero sí me dio mucho miedo. Fue un día especial. Fue un día, sí, sí, sí. Emocionalmente muy cargado. Sí. Bien, mire, qué impresionante que tuviera un ejemplo de vida. Yo tengo también una guerra personal contra eso, para que las personas superen eso. Porque, porque es una, es una, 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 no quiero usar la palabra que quería usar, pero, pero es, es triste. Por no decir otra palabra más pesada. Que la gente no pueda expresar su potencial por ese bendito miedo. Sí, sí. Es una lástima. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Estar el ejemplo suyo. Sí, se puede. Perder oportunidades. Sí. El mundo pierde de escucharte por no superar ese miedo, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido. Sí, y algo, a mí me enseñaron esto en la universidad, y es que una forma de afrontar un miedo es enfrentándose al miedo. Y, obviamente, es un proceso, ¿verdad? O sea, a mí me tocó, pues, de un solo, ¿verdad? Pero es un proceso, o sea, es poco a poco. De hecho, por ejemplo, la fobia a las alturas se puede manejar, ¿verdad? Pero hablar en público, digo. Hablar en público es más. Hay que darle, pues. Sí, sí, definitivamente. Vamos a hacer una campaña de eso, que la gente pierda eso. Sí. Bien, entonces, ¿qué recomendaría para alguien que siente que tiene un trauma, le diagnosticaron un trauma, o después de esta plática dice, ¿será que yo tengo un trauma? ¿Qué le recomendaría? La primer línea, ir a terapia. Ok. ¿Verdad? Porque recordemos que hay una alteración a nivel de comportamiento, a nivel de emociones, de manera física, ¿verdad? Ok. Claro que para lo físico hay cualquier cantidad de medicamentos. Pero si yo no manejo mi mente, difícilmente va a haber medicamento que relaje. Yo no estoy, por ejemplo. A favor. Yo a favor del fármaco. Yo sí estoy. Y los psiquiatras ahorita la quieren. Sí, yo sé. Yo sé. Pero no nos llevamos bien con los psiquiatras. No, no estoy a favor. Sí hay de casos a casos que, pues probablemente así se necesiten. Pero yo siempre he dicho que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad mental para poder afrontar nuestras situaciones, nuestros conflictos internos de forma más tranquila. Más natural. Sí, más natural porque es que el fármaco genera alteración. Claro. ¿Verdad? Es imposible que no. Y ya después, a largo plazo, eso tiene un efecto y probablemente uno de esos efectos es la dependencia. Sí. No, y no estoy a ver. Los fármacos están hechos para eso. Sí. Para que dependa. Eso es que ya hay que decirlo. Sí, sí, definitivamente. Pero sí una de las primeras es la terapia. Ok, ¿tiene otra más? Sí, sale el medicamento, pero vuelvo a la parte de yo, o sea, yo, Ana, no estoy a favor del fármaco. Yo sí no lo comparto, pero como también ya es decisión del paciente en este caso, si usted quiere usar el fármaco, dele viaje. Pero yo que me dedico a esto, tenemos la herramienta o el medicamento más importante que es el cerebro. No necesita más medicamento que ese. Y también disposición de querer sanar, de querer tratar ese conflicto, de querer tratar lo que sea, ¿no? Lo que sea, dependiendo cuál sea la situación, no necesita fármaco. Bien, yo tengo también recomendaciones, no soy un experto como la psicóloga, la psicóloga o la psicóloga. 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 Bien, yo diría, bueno, lo primero es eso, ¿verdad? Entender, aceptar, este episodio te pudo haber ayudado, Dios quiera. Luego buscar ayuda profesional, para mí es también, uno para mí es eso. Pienso también que el tema de con quién te relacionas, cambiar el ambiente de relacionas, es importante, la gente tiene que atender con quién se relaciona. El cuerpo, activar el cuerpo, o sea, ejercicio, alimentarse diferente, esas cosas definitivamente tienen que ayudar. Y Dios, o sea, la sanidad espiritual para mí también es de las cosas claves. Entonces, ¿con qué nos quiere dejar? Otra cosita, también muy importante, la familia, el papel de la familia. Ok. Cualquiera que sea el caso, pero si hablamos de un trauma, definitivamente el papel de la familia es muy importante, ¿verdad? Mamá, papá, hermanos. Y si por alguna razón hay una persona que está pasando, tal vez por un momento, que fue traumático, o está pasando por un proceso de trauma, y no busca ayuda porque su mamá, o porque su papá no cree en el psicólogo, o cree que no va a tener el apoyo, igual busque ayuda, y de alguna forma, nosotros nos vamos a aproximar, o sea, bueno, hablo por mí porque yo sí soy fiel creyente de que los papás tienen que formar parte del proceso psicoterapéutico. No sé si hay otros colegas, pero yo sí soy fiel creyente, porque de nada me sirve estar tratando a mi paciente, tratando de ayudarle, darle herramientas, y va donde su estresor, que es su mamá o su papá. Claro. De nada me sirve, los dos estamos perdiendo el tiempo ahí. Pero la familia es el núcleo del bienestar de uno, ¿no? Eso sí es importante, y eso sí, en negrito y mayúscula, porque sí es muy, muy importante. Perfecto. Ya para despedirnos, no sé si quiere dejarnos con algo más, o ese de la familia era... Creo que podemos cerrar con ese de la familia, que es el pilar. Muy bien. Y tal vez para agregar que no tengan miedo, ¿verdad? No le tengan miedo al psicólogo, no le tengan miedo a estar bien, o sea, no le tengan miedo a conocerse porque es bonito, es bonito conocerse, es bonito saber cómo siente uno, o por ejemplo, saber por qué no siento. Claro. Porque a veces pasa eso, o sea, no puedo sentir, no siento ningún tipo de emoción, ¿por qué no siento? O sea, todo tiene una explicación, y esa explicación la va a encontrar yendo a terapia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá nuevamente, seguramente vamos a volver a estar por acá, estén pendientes. A los que nos están viendo o escuchando, gracias por acompañarnos también, siempre les pedimos que nos ayuden a darle like, a compartir, a comentar lo que gusten, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Gracias, no, gracias por la invitación. Bien, saludos a todos. Esto es y va a ser Open. Saludos.